Hola a todos y bienvenidos a Ark Survival Evolve Por fin he podido volver a la partida El servidor esta abierto Y voy a enseñaros el progreso que he hecho Que aunque no sea mucho porque la casa ya os la enseñe creo Esta entera construida Creo que falta el techo la ultima vez pero A ver si me deja subir aqui Hay que saltar Seguro que es lag veis Me he teletransportado antes estaba aqui Ahora estoy alli Son cosas del lag Y por todas las cosas del servidor no es cosa vuestra en principio Aqui tenemos el techo Que por fin esta finalizado Todo de madera con unas ventanicas Y bueno porque tenes una puerta aqui Si esto no es el primer piso Bueno pues bajar Por bajar rápido como no te haces daño Pues tampoco pasa nada Y damos un salto y cerramos la puerta Esto es lo nuevo El cercado Me he hecho un cercado Con muros de ventana Que son mas baratos de hacer Y duran lo mismo que los demas Y encima he puesto Payas estas Vale? Que es como medio muro Un muro y medio o asi no? Que creo que bueno Ya es suficiente Para la clase de bestias Que puedan aparecer por aqui Excepto el espinosaurio Me parece que puede saltar esto Pero tampoco creo que llegue a venir ningún espinosaurio por aqui Y bueno también tengo una puertecita por aqui En caso de que quiera ir por el agua Y tenemos aqui las grandes Las puertas de plan Jurassic Park Que cuestan bastante craftear Tengo tres de ellas Una a derecha Una arriba Y otra a la izquierda Tengo los mismos animales que tenia antes Tengo el triceratops Raihorn Tengo a Mula El parasaurio Y a Drake Que a ver si ha subido el nivel No? Tu ha subido el nivel Tampoco Y tu tampoco Vale ahora lo que queria hacer yo Es alrededor de la valla Poner pinchos No? Porque para por Una medida adicional de protección Porque ademas Si algun mecho se acerca Se da daño Con esos pinchos Y se fuera Así que vamos a ver Lo que necesitamos Para craftear Estas Estoy mirando alrededor Que no haya ninguno Peligro Vale a ver Para craftear Porque creo que había aprendido El crafteo Los pinchos Donde estan los pinchos 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 Aquí Spike Wall 40 de madera 10 de fibra Digo 10 de hide Y 30 de fibra Tenemos para hacer una He hecho para hacer dos Voy a hacer las dos Y voy a colocarlas Voy a empezar a colocarlas Naturalmente No pueden colocarse Delante de la puerta Porque Tienes que pasar Y bueno Eso se coloca Por aquí Por todo este sitio Por todo El exterior del muro Vamos a empezar A ver Le he dado Pero vale La Vale Ahora Eh Bueno A ver Vamos a ver Como colocamos esto Que este simétrico Si esta muy pegado A la pared Lo que pasara Es que se saldrán Los pinchos Se van a ver Desde dentro Y esto es un poco Inevitable También Porque Va a pasar De todas formas Así que Voy a dejarlo así Es que no me Termina de Ahí Vamos a ver Como ha quedado Ha quedado un poco Torcido Un poco Por no decir Un poco Bastante Pero bueno Yo lo voy a dejar Así Lo voy a dejar Así Y ahora Esto Así Vale Y ahora Seguiríamos Por aquí Así ¿No? Pum 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 Hasta llegar a la puerta Y luego seguir por ahí Y luego al otro lado Y esto pues nos llevaría Pues bastante trabajo Y piel También Porque esto Gasta piel Más que nada Es lo Lo que nos falta más Ya vamos a matar un poco Por aquí Y lo que voy a hacer ahora Es ir un poco a Las flechas que tengo Y narcóticos y tal Por si encuentro Algún bicho interesante Poder tamearlo Le voy a ir con Con Drake O con Mula No sé con quién ir Mula para transportar O sea Para ir más rápido Claramente Ah vale Ya sé lo que voy a hacer Voy a ir a buscar metal Eso es lo que voy a hacer En este capítulo Que ya lo había hecho en otro O sea No lo había hecho Fuera de cámara No lo habíais visto Así que esta vez Voy a hacerlo En cámara Y vamos a ver el mapa Porque Bueno Estamos aquí abajo Y La El metal está como En la montañeta esta pequeña Que está justo al norte No las dos grandes De más arriba Sino la que está en medio Pues creo que es ahí Donde Donde fuimos Y había nódulos de metal Son ligeramente distintos A los normales Son Tienen como Betas doradas Y es así como sabemos Que son los de metal Vale No puedo subir por aquí Me parece Vale No puedo Y por aquí sí Y bueno Ya de paso Si encontrase Un raptor O algo así Pues Incentaría domesticarlo Porque La verdad es que Me hace bastante falta No he visto raptores Por aquí He visto otras cosas Sí, pero raptor No FPS están Están bajos Los FPS Pero bueno Vale La última vez Y por aquí Me parece Por aquí Puede haber Alguno También Alguna beta De metal A ver Hace un vistazo Grande No 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 Voy a bajar Por aquí Entonces Voy Vilofosaurio Escucho Ajá Mira Un T-Rex Un T-Rex Un T-Rex No un carno Perdona Ya decía yo Que T-Rex más raro No es un carno Pero un carno No podemos con él Creo yo No podemos Contra un carno A ver Voy a ir por aquí Pero Me da miedo Libélulas Otro carno Está como mal herido No Ah Lo han debilitado El mono El mono Ahora están peleando Entre sí Ahí A muerte Dios Se lo han comido Ahí Madre mía Este sitio es peligroso Más Glilofosaurios El carno Ahí Está peleando Contra un raptor Me parece Más Otro mono Por ahí Detrás Gigantopithecus Hostia puta En serio Ahí está Puedo bajar Un segundo A A picar metal Sería un detalle A ver Dos Tres Uno Pica 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 Rápido Vale 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 No No Ven aquí Ven aquí Un oso lo han cargado Si no son raptores Ah Son dilofosaurios Pero Vale Todos son dilofosaurios Voy a ir por ahí Voy a seguir subiendo Es un No Es un Obiraptor No No un Utiraptor Allá hay otra Otra beta de De metal Más dilofosaurios Persiguiendo a un A uno de estos Allá hay otra beta Están cerca Relativamente cerca De casa Un mono Un mesopithecus Un pequeñito De esos Uy Una Una casa allí De alguien más A ver Y aquí nos viene Un pesado De estos No sé qué hacer Si bajarme Me bajo Me bajo Y le machaco A ver ¿Dónde estás? Tú Que conozco los de tu calaña Y no me gustáis un pelo ¿Eh? Vale Eh, eh, eh ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí Tú, tú, tú Muere Muere Otro 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 ahí Fuera Sí, ah Coño Pesado Vete Vale El otro Ahí Déjalo en paz No, no Muere 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 Ahí está Ahí está Uf He subido de nivel ¿Alguno más? ¿Eso qué son? ¡Ah! El carno Fuera Adiós Buenos días A ver Vale Sí Puta libélula Déjame en paz Si no te he hecho nada ¿Por qué me estás atacando? Eh, vale Hola ¿Me sigue? ¿Me sigue? La libélula Creo que sí A ver Voy a quitarme la de en medio A ver Tú Déjalo Déjalo en paz Tío Lo dejes en paz ¿Ha muerto? Me ha matado ahí A saltos Eh, eh, eh ¿Quién me está atacando ahora? Otra Pesada Eh, eh Carno 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 Lo has hecho Carno Creo que soy un poco más rápido Eh, eh Hijo de puta Vamos a ver Esa puede ser la muerte de nuestro amigo A ver, Carno Que te mueras Que te quiero muerto Te quiero muerto Deja a mi parasaurio en paz Toma Te he matado Te he matado ¿Qué te parece? Desgraciado Nivel 60 No lo hubiese podido domesticar Espera, que tengo aquí un tra... Estoy trabado A ver Colega Vale Voy a pillar su piel Ok Ok, 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 ok A ver, que te subimos La vida Que estás muy Muy bajo de vida, colega Y necesitas Tener un poco más Porque aunque no seas de combate Te van a atacar igual Así que Vale Ser al Carno De antes Puede Y la beta de metal ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? Me suena Ajá, ajá Aquí está Vale Vamos a pillar Metal, metal Metal, rico metal Pero tenemos Es comida Tenemos carne Voy a comerme la carne cruda Aunque no sea recomendable Porque me baja la vida Voy a subir la vida Otra vez Es aquello Para Saudio, ¿no? No, un triceratops Vale Vamos a seguir buscando Más betas en metal Porque tiene que haber Un mono Domestico Que no tengo vallas De las que De ningún tipo Allí hay otra Aleta de metal La veo Allá arriba Chilofosaurios Antes el metal Solo se encontraba En las montañas Más grandes En las enormes Ahora está Pues Zonas elevadas En general Por suerte Porque Era muy inaccesible Dame metal Dame metal Dame metal Diez Doce Quince Dieciséis Veinte Veinticinco Eh Eh, te he oído ¿Dónde estás? No mueres Esa, mi amigo ¿Dónde estás? Aquí estás Desgraciado Muere Ni compi Ni compa A ver Estamos ya Bastante llenos Creo yo Eh Oh, pesados Me voy a ir Creo ya Estoy Estoy servido ¿Era por aquí? Creo que no Creo que era por el otro lado ¿Yo me veo en el mapa? Sí, sí me veo Sí Bueno, voy a bajar Y ya veré En qué parte de la costa estoy No pasa nada Hay una bajada ¿Y esto qué es? Ah, son Los pesados estos Paso de ellos En serio Yo voy a domesticar Pero Como siempre te vienen en grupos Es muy difícil Aparte Que tardan muy poco En despertarse ¿No? Aquí Por aquí ¿Dónde me estoy metiendo? No veo nada Joder Mi bosque Tengo muchas ganas De jugar al juego De De Isla O sea La Isla Es un juego que está en Steam En Early Access Es de Dinosaurios Es de Dinosaurios En el que tú eres el dinosaurio Y es más realista ¿No? Convives con otros dinosaurios Y tal Está muy bien Miradlo Dos Dos espinosaurios Tres espinosaurios Vale Adiós ¿Por qué pone mi Allí? No entiendo ¿Por qué pone mi? ¿Qué es un bug? ¿Un glitch esto? ¿O qué? Pues eso El juego vale Como 20 dólares O así En Steam Pues estoy esperando Que haya una oferta De esas Cuando haya una oferta Sea Sea de lo que sea La oferta Me lo pillo Y subiré cosas Porque está Está Muy bonito Me encanta Ese tipo de juegos Tan ambientales Tan de No sé Un poco de rol ¿No? Así en plan Fingir que estás en la época De los dinosaurios Y tú eres uno de ellos Y vas por ahí Con tu Cazando Si eres un carnívoro O si eres un herbívoro Pues por ahí Con tu Con tu manada De De lo que sea Está muy bien La verdad Tiene como Un rugido Para cada Para cada cosa Un rugido De ayuda Uno de amistoso Un rugido Amenazante Tiene Esa clase de detalles Que Que lo hacen Valer la pena Pero no nos sigue nadie Yo creo que estaba lleno De espinosaurios Pero lleno Lleno La madre Tú Ven aquí Vale Ya te Hay que vigilar El tema de Cuando matas al animal En cuestión Y le das con el pico No aprovechas al máximo Los recursos Hay que Vigilar esto Y algunos pichos Como esto El dodo Es muy pequeño Que susto Pensaba que era un Giganotosaurus Y es un bronto normal Y correr un bronto Ya está Uff Bueno el tema de De los pinchos Ya lo iré Ya lo terminaré Lo haré completo Fuera de cámaras Y ya os lo enseñaré Como queda al final No queda muy bonito No suele quedar muy bonito Pero es útil Ya lo que debemos Es poner a Poner a freír Iba a decir Poner a A A ¿Cómo se dice? A melting A fundir El metal Y convertirlo en menas Cierrate ¿Vale? Lo llevo yo todo encima ¿No? Creo que sí Vamos a dejar aquí El metal Tenía dos ahí 58 más Son 60 ¿Qué te parece? Y la carne Se la voy a dar Aquí al amigo Al pobre Drake Que debe estar Era de carne podrida Vale ¿Puedo hacer más? ¿Qué me haría Con darle al esc? Están jugando El start de Ubali Y para entrar al menú Hay que darle a escape A ver Hay pinchos 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 Me los he pasado Seguro aquí No Falta fibra Para la fibra Tengo Tengo esto Le voy a enseñar un poco Esto está Está de lujo Si no tenéis El El Giganto Pidecus El El gorila Lo mejor para la fibra Es el Sicle Es La oz esta Con la oz Puedes pillar Grandes cantidades Grandes cantidades De fibra Simplemente le dais Y nada Pues fibra Solo pilla fibra No pilla vallas Eso es exclusivo Para el tema De la fibra Por ahí Pillando fibra Ta 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 Mira 50 En un momento 50 de fibra Y aquí Que los ratios De recogida Están normales Están 1.3 O así Que no es demasiado Es Prácticamente igual Que en los oficiales Ahí Y de paso Voy a matar a este Uy Tú Es mi presa Es mi presa Quita 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 Ahí está ¿Veis? Lo que decía Que Que de un golpe Ya lo recolectáis Con la lanza Mejor Medir Cada golpe Y así pues Podéis pillar Más Más Material Mira 7 9 Dejad De un dodo De un dodo Bueno Estoy a estar Espera Voy a beber Un poco de agua Agüita Agüita Vale Vale Voy a Voy a Entrar a casa Y voy a Dejarlo Ya creo No sé cuánto Llevo Ya Pero bueno Como quiero hacer Muy lado Los vídeos Porque Me costa Mucho De Renderizar Y todo El tema Y ya está Podéis dejar Sugerencias Sobre si Queréis que Haga más Una cosa U otra En plan No me da más Exploración No me da más De crafteos Y cosas O lo que sea Que a mí me da igual Hacer una cosa Que otra Le voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Dadle un like Y suscribiros Si no lo habéis hecho aún Y nos vemos en la próxima Adiós